Eeeh Es flojo, tío, es una realidad que un grupo Es flojo, pero bueno, así hay que Seguir intentándolo, hay que seguir luchando Por nuestros sueños, ¿no? Oferta de Italia, eeeh, vale Ya empezamos, ya empezamos con Italia Después llegará Chile Y nunca llegará la oferta De Rusia, que ahora mismo es La selección a la que Aspiramos, ¿no? En fin, ya veremos Si llega o no, eeeh, he subido tres jugadores Del filial, ¿vale? Para el banquillo Del equipo suplente Y tenemos partido contra la Arsenal antes Del parón, ¿verdad? Sí, pues nada, vamos contra El Arsenal, y vamos con el equipo titular El Arsenal, que no está ahí arriba No lo veo Pues nada, pues no está arriba el Arsenal, si ganamos Pues seguiremos nosotros sumando puntos Y seguiremos metiéndole ventaja, en este caso, al Arsenal Arsenal, que como digo, tiene mejor equipo Que el nuestro, realmente, eh La realidad es que el Arsenal tiene mejor equipo que el nuestro Pero, oye, tenemos un buen Ataque con Suárez y con Salah Y hay que confiar en ellos, o sea, ha marcado Huelve, que ha empatado al minuto Suárez de penalti Y hay que confiar en ellos En Suárez, en Salah En nuestra delantera de oro Satov también, tío Satov la revelación Empata la caseta a los tres minutos, es verdad, tío Pues empate contra el Arsenal Mira, el Arsenal tiene mejor equipo que el nuestro No es malo el empate, pero, tío, era en casa Y yo creo que podíamos ganar Pero no, no hemos ganado al Arsenal Que se queda dos puntos Bueno, dos puntos imagino que ya estaba Estaba y se queda Estaba y se queda dos puntos Pues nada, pues mira que bien Me he sacado un empate al Arsenal en casa No es un buen comienzo Para nada Pero bueno, ya veremos Ya veremos qué ocurre El mes de diciembre va a ser clave, eh El mes de diciembre ya sabéis que hay muchísimos partidos Y va a ser muy clave Para ver la clasificación final que tenemos, ¿no? Vamos a parar aquí para hacer el entreno No me quites a los jugadores, tío No me los quites, por favor No me los quites Vale, me han quitado a dos de ellos Pues, pues vale Pues muy bien Voy a entrenar a Vázquez Porque ya tampoco hay muchos jugadores para entrenar, eh Tampoco hay muchos Quitando a esos dos que me han quitado, pues A Egazi Voy a entrenar a Egazi, tío Que tiene 78 de potencial Y aunque no le sale lo del jugador prometedor Oye, puede seguir subiendo un poco más de media, eh Yo creo que si lo forzamos con entrenamientos y tal Llegará a 78 Eh, vale Pues eso por ahí Y nosotros que seguimos a lo nuestro Séptimos estamos ahora mismo Séptimos estamos ahora mismo Así que es verdad que el cuarto nos saca solo un punto Pero Es un punto que hay que remontar Y no es un punto que va a ser fácil de conseguir Ni mucho menos Jugamos ahora contra el Leicester Y después tenemos al CSK En un partido en el que no podemos fallar, vale Turquía y Bueno, Turquía es otra selección que no va al Mundial Se están riendo de mí, ¿no? Primero Italia, después Turquía Aproxima va a ser Chile Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Darle tiempo Vamos contra el Leicester Con los titulares, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que con los titulares podemos ir a este partido Y también después al del CSK Vamos allá He hecho cambios en el 11, por cierto He puesto a Zomnin Que tiene ya más media que vecino Que era el que estaba Como medio centro defensivo Y ahora no se nos queda un medio Un centro del campo de rusos Únicamente Marca Luis Suárez Que está en racha Que no para de marcar goles Este jugador Otro gol de Luis Suárez 0-2 Y Satov que se lesiona Las lesiones no pueden faltar, ¿eh? Las lesiones que no falten Huz es expulsado Marca Mario Fernández El 0-3 al Leicester, ¿eh? Menudo repasito, ¿no? Menudo repaso aquí al Leicester Y se lesiona Sobi Que es el extremo izquierdo suplente Que ha salido Por Satov Se han lesionado los dos extremos izquierdos ¿Me estás vacilando? Creo que este juego me está vacilando Siete días Y ocho semanas Siete días y ocho semanas Pues a ver quién juega contra el CSK Va a jugar al A-B Va a jugar al A-B Porque no hay otro Es que no hay otro Vamos a entrenar al Selicow ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y creo que podemos poner a entrenar a alguien más, ¿no? Confío en poder poner a alguien más No sé a quién realmente A Usawi Vale, pues ya está Con estos cinco vamos a entrenar Y vamos a seguir subiéndolos de media El Nani Miranchuk tiene ya 79 Les queda poco para llegar a 80 Y el resto, bueno, pues que siga subiendo, tío Tenemos ahora el partido contra el CSK Partido clave Es en casa, si no me equivoco Nos quedan dos partidos en casa Este contra el CSK Y otro contra el Mónaco Y si ganamos los dos Acabamos primeros, ¿eh? Si gano los dos partidos Acabamos como primeros Que es el objetivo Vamos contra el CSK, ¿vale? Vamos con el 11 titular En el extremo izquierdo Entiendo que va a jugar al A-B Efectivamente Que es el extremo derecho suplente Aunque también puede jugar el A-I Así que, bueno, pues es por eso Yo creo que está jugando, ¿no? Marca a Luis Suárez Y expulsan a Touré Minuto uno de partido Vale Vale Touré que ya sabéis que está en CSK Porque lo pusimos nosotros, ¿no? Para, no sé Para compensarles un poco Las pérdidas que habían tenido Y nada Marca a Zomnin El segundo Milanova el 2-1 Y expulsan ahora Con roja directa a Fernández ¿Qué les pasa a mis jugadores En la Champions, tío? Tercera expulsión En Cuatro o cinco partidos Creo que son de Champions Oye, tío ¿Qué les pasa a mis jugadores? Oye, tío No, no, no En serio ¿Qué les pasa a mis jugadores De la Champions, tío? Se les va la cabeza Se les va la cabeza, tío Estamos terceros, ¿eh? Estamos terceros Con la victoria de antes Vale Me parece correcto Me parece correcto No sé cuánto vamos a durar ahí Pero bueno Son tres Son Ahora mismo somos terceros Eh Lo de la Champions No lo entiendo, ¿eh? Lo de la Champions, tío No lo entiendo Bueno Jugamos contra el Huddersfield Después el Southampton West Ham Y Mónaco Vale Van a jugar los suplentes Los partidos del fin de semana Y entre semana Jugar al equipo titular Porque entre semana después Tendremos la Champions ¿Quién va a jugar ahora En el extremo izquierdo? Va a jugar Sobi Pero Sobi ¿Cómo está para jugar? Uf Está Está muy tocado Pero realmente No hay otro jugador Es que es Sobi O Sobi Es que no hay otro, ¿vale? Está muy cansado y tal Pero no hay otro jugador Para jugar ahora mismo Vamos contra el Huddersfield Fuera de casa Venimos a ganar 0-3 al Leicester En Liga Pero Con los titulares Ha marcado a Hoog Ha marcado a Hoog Sale Suárez Expulsan a Smith Oye, tío El tema expulsiones Yo estoy flipando Suárez falla un penalti Suárez No, no No era el momento De fallar un penalti, ¿eh? No era el momento Luis Suárez No era el momento Suárez No era el momento Ha marcado en el 90 Le he dado la X rápido Para pasarlo Y no ha marcado en el 90 No sé si os habéis fijado Pero sí Ha marcado Luis Suárez En el 90, tío Lo he pasado rápido Porque pensaba que íbamos a perder Y he dicho Venga, lo quito así rápido Pero no ¿Veis aquí? 1-1 Ha marcado Suárez En el 90 Pues si hubiese metido el penalti Pues habríamos ganado el partido Pero tampoco se le puede exigir Más a Suárez Vale que ha salido Desde el banquillo Que no ha sido titular Bueno, pues nada Pues empate contra Huddersfield Un empate es mejor que una derrota, ¿no? Y en el 90 Bien ¿Vale? Bien Pero si hubiese marcado el penalti Pues habría sido mejor aún Aunque sí Estamos solo a 4 puntos el líder, ¿eh? Ya lo hemos dicho muchas veces El objetivo no es ganar la liga Pero cuanto más cerca estemos el líder Mejor, ¿no? Es evidente Vamos ahora contra el de Southampton ¿Vale? Southampton Nuevo partido de liga En casa Tenemos ahora, de hecho Dos partidos seguidos en casa Más el Champions Son tres Y está bien, ¿vale? Tenemos ahora tres partidos seguidos en casa Hay que hacerse fuerte, tío Ahora en casa O sea, top sigue lesionado Sobi que más o menos ahí va Y este partido contra Southampton Que no sé quién va a jugarlo La verdad Va a jugar a la vez Va a jugar a la vez Y no Sobi Pues me parece bien Porque a la vez está mejor físicamente Me parece bien Bertrand marca No, no entiendo Salah empata Vale, Salah empata Pero no entiendo ese gol de Bertrand Ahí... No, no entiendo No entiendo Vale, queda tiempo aún para ganar ¿Vale? Un segundo gol Suárez Suárez, ¿cómo no? Suárez, ¿cómo no? Dos a uno Tres a uno Con un gol de ahora de Mario Fernández Y Salah y Suárez Que tiran claramente del equipo Tiran claramente del equipo Salah y Luis Suárez Tres a uno Victoria contra Southampton Seguimos sumando De tres en tres Vamos a por el siguiente partido Que es... Otrauesa Tenemos dos puntos solo De diferencia Con el United y el Chelsea Nosotros no estamos haciendo Una buena temporada Pero tampoco la están haciendo Tampoco la está haciendo Ningún equipo en la Premier Finlandia Esa es la selección que llega ahora Selección que vamos a rechazar Finlandia Otra de las selecciones que no juega el Mundial Siguen vacilándome Se han empeñado en vacilarme Bueno, a la vez algo cansado Y... Poco más Vamos contra el West Ham, ¿vale? Nuevo partido de liga Con los suplentes Hoy estoy yendo bastante rápido Porque sabéis que el mes de diciembre Ahora es una locura Hay muchísimos partidos ahora Y por eso Estoy yendo Estoy llevando un ritmo rapidillo West Ham en casa Con los suplentes Suplentes Ganad este partido Anda Venga, tío Sois capaces, ¿eh? Podéis ganar este partido Equipo suplente Confío en vosotros Nada, no hay nada, tío Arnautovic se lesiona Y Suárez es cambiado Por Esmolov Suárez sale al campo Marca Obyan Salen Suárez y Salah Y Marca Obyan Me parece increíble No vamos a perder No, no ¿En serio? ¿En serio vamos a perder en casa Contra el West Ham, tío? Pero, ¿qué derrota es esta, tío? Con lo bien que estábamos yendo No entiendo esta derrota, tío No entiendo esta derrota No entiendo esta derrota Como tampoco entiendo El Monaco El Monaco ha perdido con el Underlet Vale, pues nos vale el empate Para ser líderes Pensaba yo Que íbamos a llegar A esta última jornada Con la obligación de ganar a Monaco Para ser líderes Pero No, no es así Y nos vale con el empate Vale, esto es bueno, ¿vale? Pasar como líderes es bueno Porque nos va a tocar un segundo de grupo Ahora es cuando de segundo de grupo Nos toca el Madrid No, esperemos que no Esperemos que no, ¿vale? Que no nos toque el Madrid Como segundo de grupo Pero nunca se sabe Lo bueno de pasar al primero de grupo Es que nos toca un segundo Y que los segundos de grupo Suelen ser peores que los primeros Suelen ser No siempre lo son Y eso nos da más probabilidades De pasar a cuartos al final Que es el objetivo Que nos marque al juego En la Champions Nosotros intentaremos llegar Lo más lejos posible, ¿no? Pero llegar a cuartos Me parece un objetivo Asequible Y bastante Bastante bueno ¿Vale? Llegar a cuartos al final Con el City Me parece un logro Importante Vamos contra el Monaco en casa Último partido de la fase de grupos Y nos vale cualquier resultado Que no sea perder Para pasar como líderes Ahora es cuando me gana el Monaco, ¿no? No, no me gana el Monaco Marca Golovin Y empezamos ganando este partido ¿Vale? Empezamos No sabemos cómo vamos a acabar Pero de momento A victorias nuestra Empata Bochilia El empate nos vale Pero mejor ganar Vale, no ganamos Pues nada Pues empate Y pasamos primeros Con un empate más No sé cuántos empates Han sido en el final Pero he sumado 10 puntos 10 puntos 10 puntos Hemos empatado Hemos empatado contra el CSK Si no me equivoco Hemos empatado con el Anderlecht Si no me equivoco Hemos empatado contra el Monaco Los dos partidos Son cuatro empates Y dos victorias No hemos perdido No, no hemos perdido ¿Verdad? Creo que no hemos perdido A ver, estamos a miércoles Vamos a avanzar hasta el jueves Porque aquí vamos a tener ya rival Quiero ver Antes de ver el rival ¿Vale? Quiero ver Los posibles rivales Vale, creo que me voy a comer el rival De todas formas Creo que me lo voy a comer enterito ¿Verdad? Creo que sí O no No lo sé Puede que sí Tiene toda la pinta Me lo he comido enterito Es el Besiktas Vale, es el Besiktas Vamos a ver Que nos podría haber tocado Madre mía El Barça ha hecho pleno Nos podría haber tocado el Dortmund Mejor que el Besiktas Nos podría haber tocado el Sporting Que más o menos Es del mismo nivel Nos podría haber tocado El Bayern de Múnich Vale, hemos tenido muchísima suerte Bueno, a ver Tampoco muchísima suerte Porque también está el Porto El Besiktas Que nos ha tocado El Paris Saint Germain Bueno, 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 bueno Y el Nápoles Bueno, nos hemos librado Del Bayern Del PSG Del Dortmund E incluso del Nápoles Vale, bien El Besiktas No era uno de los más duros De hecho era uno de los más flojos Y me parece Me parece un buen rival Me parece un buen rival Bueno, el West Ham Que me ha ganado Y se ha colocado Como co-líder No sé qué le pasa al West Ham Tío, está a un nivel espectacular Eso y que el resto de equipos No están haciendo una buena temporada Pues hace que el West Ham Sea tercero Partido Contra el Manchester United Primer derby de Manchester De la temporada Con Suárez Como Pichichi Y... Vamos Vamos allá Jiménez un poco tocado Se ató Que sigue lesionado Y un calendario aquí De locura Un poco, ¿no? Vamos allá Contra el United Venga, vamos contra el United En Old Trafford Primer derby de Manchester Y una victoria Que nos dejaría empatado A puntos Con el United Ahora mismo somos cuartos, ¿eh? Pero hay que seguir ganando Para mantener una cuarta posición Evidentemente O por lo menos Hay que intentar no perder, tío Y seguir sumando puntos Vamos a ver Vamos a ver Qué nos depara este derby Marca Darmian Marca Darmian Para Manchester United Marca Lukaku el segundo Ahora, venga A ver, yo cuando decía Que... Que los otros equipos De la Premier Eran mejores que el mío Es porque lo son ¿Vale? Es porque lo son No es una excusa No es nada No es una opinión Es una realidad Estos equipos son mejores que el mío El Chelsea me metió cuatro Y United me acaba de meter dos Eh... Es que son mejores equipos Es que es así Es la realidad, ¿vale? Pero bueno No nos vamos a poder No nos vamos a poder ganar la liga Evidentemente Pero sí que contra el resto de equipos Pues más o menos Sí que somos superiores, ¿no? Y sí que vamos a poder Luchar los puntos, ¿no? Y por lo menos Pues molestar algo Algo podremos molestar Donde lo vamos a tener Muy complicados en la Champions ¿Vale? La Champions En la Champions Poco tenemos que hacer La verdad Tenemos ahora el partido Contra el Swansea Vamos por los suplentes Y como digo En la Champions Tenemos muy poco que hacer Nos ha tocado el Besiktas Al que Puede que podamos eliminar Pero más allá de eso Si me meten dos Es lo más normal Es lo más normal A ver, no No es lo más normal Pero Es lo más normal Dentro del FIFA Bueno, pues nada Vamos a ir al siguiente partido Nos hemos colocado ya sextos Y hay que recortar puntos, tío El Swansea también está ahí arriba, tío No sé qué pasa El Swansea arriba El West Ham arriba No sé No entiendo No entiendo Pero tenemos ahora un partido Contra el Tottenham Y tenemos oferta de Colombia Pues Colombia podría haber llegado En el grupo de Colombia No en el grupo de Rusia Y Uruguay Y Egipto Y Arabia Saudí No Colombia No Colombia En el grupo de Colombia Sí que tendría que haber llegado A Colombia Pero no No llegó Colombia Partido contra el Tottenham Otro equipo que es superior al nuestro Pero jugamos en casa Vamos a intentar aprovechar eso Para sacar puntos No sé Sacar puntos Sacar puntos Puntos en plural Tres Si puede ser One Yama marca Pues no Pues parece que no va a poder ser Parece que no vamos a poder ganar Vamos a intentar empatar por lo menos Y no perder en casa Vale, primera parte que va ganando el Tottenham Hay tiempo aún para empatar Incluso para ganar No vamos a ganar Pero así vamos a empatar por lo menos ¿No? Suárez Suárez Salah Sobi Dembele hace el segundo Y el Tottenham Que me gana 0-2 Pues toma ya Mira que bien Mira que bien Mira que Que maravilloso todo Eh Hemos pasado de estar cuartos A estar octavos Decía yo que este mes de diciembre Era clave Pues sí Está siendo clave Pero para mal Para mal Porque hemos perdido Tres partidos seguidos Está siendo clave Para mal Para muy mal Acabamos de perder Tres partidos seguidos Tres partidos seguidos Y tampoco hemos ganado el Tottenham Por lo que suman Cuatro partidos sin ganar Y si sumamos la derrota del West Ham Son cuatro partidos Cuatro derrotas consecutivas En liga Cuatro derrotas consecutivas Muy bien Cuatro derrotas consecutivas Y cinco partidos seguidos Sin ganar ¿Ganaremos al Burmouth? No lo sé No sé que nos deparará En el futuro No sé que nos deparará Porque el Burmouth Es un equipo que molesta Molesta Es un equipo que molesta Pero estamos octavos Tío Y necesitamos puntos Necesitamos ganar Tío Que hemos perdido Ahora mismo Cuatro partidos seguidos De liga Por favor Vamos a ganar al Burmouth Sato Te echamos en falta Sato Te echamos en falta Sato Va a jugar a la vez Pues nada Pues que juegue a la vez Y a ver si a la vez Marca un gol Y nos ayuda Porque no lo he visto yo Todavía hace mucho City Burmouth Y gol de Golovín Venga va He puesto a los titulares Sé que después jugamos Contra Newcastle fuera Pero es más probable Ganar este partido Que el siguiente Es la realidad Así que mejor Poner a los titulares ahora Marca Sobi El 2-0 Venga Sobi no sé por qué No está jugando de titular Y está jugando a la vez La verdad es que no lo entiendo Marca King El 2-1 Para el Burmouth El Burmouth que molesta Pero que se jode y pierde Molesta Pero se jode y pierde Tres puntos que sumamos Después de cinco partidos Sin ganar Ya era hora Ya era hora La verdad Ya era hora Es que incluso ganando Hemos bajado una posición Porque había equipos Con partidos de menos Y estamos ahora mismo Novenos Y hemos empezado cuartos Y nos hemos llegado A poner terceros Y hemos llegado A estar a dos puntos El líder Y estamos novenos Y está yendo todo Muy bien en este episodio ¿Verdad? Sí Increíble Maravilloso El siguiente partido Será contra el Newcastle Y después de esto Nos tocará el último Contra el No sé contra quién es Pero Crystal Palace Pues Vamos con los suplentes O no Porque después sí que es verdad Después de Crystal Palace Está el Watford Uf No sé No sé qué hacer Vamos a ir con los titulares ¿Vale? Están un poco cansados Pero me da igual Van a jugar los titulares Los suplentes Contra Crystal Palace Y los titulares de nuevo Contra el Watford Y también los titulares En la FA Cup Contra el rival Que nos haya tocado Que no sé quién será La FA Cup es una competición Que hemos ganado dos veces Si no me equivoco Podríamos ir a por La tercera Podríamos ir a por La tercera FA Cup Pero ya digo Las copas dependen mucho De si nos toca en casa O fuera Nos tocó fuera Contra el Brighton Que es un equipo Claramente inferior Y nos eliminó en penaltis Si nos hubiese tocado en casa Pues habríamos pasado Clarísimamente la eliminatoria ¿No? En fin Estamos ganando Con un gol de Salah Y estamos ganando Con un gol de Salah Marca Salah Otro gol Venga va Salah Venga tío Bien Bien tío Apareció Mohamed Salah Para darnos una victoria Una victoria más Y se agradece Se agradece Se agradece mucho Por cierto Antes estábamos novenos Con 19 partidos Es decir Hemos acabado la primera vuelta Novenos El objetivo De acabar cuartos A ver Sigue presente Estamos solo a dos puntos Pero Que igual acabamos cuartos O acabamos novenos Que veis que la diferencia Es de tres puntos Que no es nada Oferta de Uruguay Vale Estamos en la situación En la que Tenemos que decidir Bueno No es que tengamos que decidir Tenemos que A ver Uruguay es la segunda selección Vale La primera es Rusia Entonces la prioridad Es Rusia Que pasa Que no se si va a llegar La oferta de Rusia Entonces La oferta de Uruguay Acaba el día 2 de marzo Vamos a poner un plazo Yo creo De dos semanas Vale Dos semanas antes El 12 de marzo Para aceptar la oferta Vale Es decir El 12 de marzo Es este que está aquí abajo Al que no puedo acceder Porque evidentemente Entra es el mes de marzo Pues el día 16 De febrero Tendría que contestar De hecho No el 16 Para el primer partido Contra el Besiktas Aceptaremos La oferta de Uruguay Si no ha llegado La de Rusia Vale Creo que es tiempo De sobra Creo que No tendrían que rechazar Y creo que No debería haber Ningún problema De hecho Si es hasta el 2 de marzo Incluso Antes de este partido Contra la Arsenal El de 25 Podríamos contestar Pero no voy a reasgar Tanto Vale El día 14 En el partido Contra el Besiktas Aceptaremos La oferta De Uruguay Si no llega La de Rusia Y si llega La de Rusia Pues aceptaremos La de Rusia Vale Yo lo siento Mucho por los uruguayos Pero Las reglas Que puse Para la serie Eran esas Que Cogería A la primera Selección Del grupo Igual que En el grupo De Portugal Y España Cogía a Portugal Y claramente España Tiene mejor selección Son las reglas Que puse Y son las reglas Que vamos a seguir Vamos ahora Contra Crystal Palace En el último partido Del episodio Vamos con los suplentes Y intentar seguir Subiendo puntos Estamos séptimos Pero estamos A dos puntos El cuarto Realmente No estamos Tan lejos Una victoria Nos puede Incluso Meter Entre los cuatro primeros Marca Smolov Venga va Tío Marca Smolov Marca Zaha El empate Para Crystal Palace Eso me gusta menos Me gusta mucho menos Sale Smolikov Al campo No sale Godín Sale Godín Delante Al derecho No entiendo eso Pero estamos En los minutos finales Smolov De penalti Y nos da la victoria Venga va Smolov Tío Con ese doblete Perfecto Un doblete Antes de Salah Fuera de casa Contra Inukasel Ahora Smolov Y seis puntos Que sumamos Fuera de casa Importantes Seguimos a dos Del cuarto Y seguimos Claramente En la lucha Por los puestos Champions Lo vamos a dejar Por aquí Vale Vamos a ver Si sube alguien Sube alguien No Si El neni O 80 de media Pues bueno Venga Ya tenemos Un jugador Más de 80 de media Tío Se agradece Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!